Música Agradecerle a nuestro presidente por esa ayuda que hizo hacia la gente que no tenemos a veces como comprar un techo, pues estamos tan agradecidos por eso. Pero mejoramiento viviendo es mejora en nuestra salud, más que todo de las familias, de los niños, donde uno tiene que vivir mejor. Eso va. Como gente humilde no tenemos casa, pero gracias al gobierno tenemos casa ahora. Ahora estamos felices mis hijos, ya están felices, están llegando a ver sus casitas, les agradezco, muchísimas gracias. Ahora ya vamos a estar más felices en nuestras casas.